Hola K-popers y Dora Maníacos, soy Hyun de K-pop On Fire, vamos a ver las noticias de hoy. Se ha revelado que Suga de BTS se unirá a Jin y G-Hope en el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, como develó Beat Hit Music en el siguiente comunicado que les voy a leer a continuación, y que dice lo siguiente. Hola, somos Beat Hit Music. Nos gustaría informar a los fans que Suga ha iniciado el proceso de alistamiento militar, solicitando la terminación de su aplazamiento de alistamiento. Le informaremos de más actualizaciones a su debido tiempo. Les pedimos su continuo amor y apoyo para Suga, hasta que complete su servicio militar y regrese sano y salvo. Nuestra empresa no escatimará esfuerzos para brindar apoyo a nuestra artista. Muchas gracias. Deseamos mucha suerte a Suga de BTS en el servicio militar y esperemos que pase rápido el tiempo y lo tengamos cuanto antes con nosotros, porque es un artista excelente y sus obras son de extrema calidad. Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo y hasta la próxima. K-popers y Dora Maníacos.